Yo que pensaba que estaríamos juntos hasta los 70 Pero es que cada invierno se ha vuelto más frío Yo sé que vamos por los 20 pero date cuenta Lo difícil que ha sido tenerte al lado mío No sé por qué te empeñas en hacerme sufrir Si te dije que yo también te puedo herir No sé si haces lo que haces por hacerte sentir Si esa foto no dice la verdad de ti ¿Qué cambiaste tan de repente? Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te hago, qué te hago Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Gracias por ver el video. 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 Gracias.